Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Comenzamos con nuestros titulares. Falleció otra víctima del desplome en Casacampo de Valledupar. Denuncias, fiestas y supuesto consumo de drogas en la Trabacúa. Ernesto Rosco, sancionado a tres días de arresto por incumplimiento de orden judicial de desalojo. Murió un hombre que recibió siete disparos en la Nevada. Dos personas resultaron heridas en La Paz Cesar. Una mujer resultó herida en accidente de tránsito en la vía Valledupar-Codazzi. Empleados de Min Trabajo en Valledupar exigen cumplimiento de acuerdo. Hospital Rosario Pumarejo intensifica medidas contra el dengue. Grupo inaugura Jardín Infantil 18 de febrero en Mosconia. Comunidad clama intervención urgente para la vía a la mesa. Así quedó el Grupo D en la Copa América tras victoria de Colombia. Estos son los colombianos que estarán en el Tour de Francia 2024. Valle Dacos dan como favorita a Colombia en la Copa América. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales y conéctate con la mejor información. Arrancamos con nuestro desarrollo informativo de hoy. Lamentando a informar sobre el hecho registrado en una casa campo en esta capital que ya deja cinco personas fallecidas. Noris María Carrillo Monsalva, una de las personas que participaba en un matrimonio en una casa campo que se desplomó en Valledupar, falleció la noche de este lunes 24 de junio. Noris, de 61 años de edad, murió a causa de la delicada condición de salud que tenía, producto de los golpes recibidos en medio de este acontecimiento. La mujer se convirtió en la quinta persona fallecida de este hecho que dejó alrededor de 43 personas heridas, quienes en ese entonces fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de la capital del Cesar. En este suceso, que causó conmoción a nivel nacional, murió Saray Michelle Varela, de 13 años de edad, Nailet Guerra, de 23 años, quien era la dama de honor, Hilda Rosa Hernández, de 51 años, y el suboficial de la Armada de Colombia, Jesús David Andrade, de 26. El deceso de Jesús David se produjo el 10 de junio en el Hospital Militar de Bogotá, hasta donde había sido trasladado para continuar con su proceso de recuperación. Este acontecimiento ha dejado un profundo dolor en todas las personas que resultaron afectadas, quienes desean reponerse de esta tragedia. Lamentable esta situación. Deseamos paz en la tumba de esta persona que ha fallecido, la quinta víctima mortal de este caso, que llamó poderosamente la atención de las autoridades de nuestro país. En otras informaciones del día, un hombre fue asesinado de siete disparos. Las autoridades comenzaron a investigar este caso. Como John Jairo Mejía Rodríguez, fue identificado el hombre que murió este martes 25 de junio luego de recibir varios disparos con arma de fuego en hechos registrados en el barrio La Nevada de Valledupar. El suceso ocurrió este lunes 24 de junio exactamente en la calle 5C, Carrera 41. Los reportados señalan que la víctima recibió una herida en el pómulo izquierdo, en el cuello y dos impactos de bala en la zona dorsal posterior. También resultó herido con dos impactos de arma de fuego en el toras posterior superior izquierdo y en el dedo índice de la mano derecha. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba jugando cartas junto a otras tres personas y de repente fue abordado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Inmediatamente fue trasladado hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de La Nevada y posteriormente remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López debido a la complejidad de las heridas, donde finalmente se produjo su muerte. Se conoció que esta persona registraba antecedentes por el delito de acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir en el año 2013. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo también se unieron a la Jornada Nacional de Protesta que organizaron los miembros de esta sectorial del Gobierno Nacional para reclamar sus derechos. Silena Manjarré, de Red de Noticias, estuvo en el lugar y nos cuenta los detalles. Se presentan protestas por parte de los trabajadores en frente de las instalaciones de MinTrabajo, esto con el fin de hacerle un llamado justamente a la ministra para que realice la debida gestión sobre los acuerdos pactados por el Gobierno. Trabajadores le exigen a la ministra Gloria Inés Ramírez, que demuestre voluntad política para solucionar la problemática que se presenta en el Ministerio de Trabajo. Las principales enmiendas que solicitan los afectados son el derecho a las bonificaciones que anteriormente habían sido acordadas, también mejorar las condiciones de las inspecciones municipales y aumentar el nivel salarial. Nos encontramos hoy aquí haciendo esta actividad debido a los incumplimientos que se han presentado por parte de la señora ministra Gloria Inés Ramírez de los acuerdos colectivos que se realizaron en julio del año 2023. Hasta la fecha no ha sido posible tener una reunión para concretar o proponer soluciones para que se levante el paro. Triste para nosotros porque el primero se dio en marzo que debían entregar una bonificación salarial, esto como compensación al salario tan bajo que nos estamos ganando el Ministerio en comparación con otras entidades que desempeñan las mismas funciones que nosotros, pero el salario de nosotros es inferior a ellos. De este modo, invitan a la ministra Gloria Ramírez a sentarse y oficializar los derechos de los trabajadores, ya que existe una necesidad urgente de buscar soluciones a este conflicto. Que se les dignifique es lo que finalmente exigen los trabajadores y asimismo manifiestan que esta huelga seguirá hasta que la ministra preste la debida atención a este caso. Sí, Lena, muchas gracias. Muy buenas tardes. Ernesto Orozco Durán tendrá que responder por una sanción que ha sido impuesta por los casos de invasiones en esta capital. El juzgado quinto civil del circuito de Valledupar ha impuesto una sanción de tres días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes al alcalde de la ciudad, Ernesto Orozco Durán. Esta decisión surge del incidente de desacato relacionado con la sentencia T-946 de 2011, emitida el 24 de junio de 2024, que ordenaba el desalojo del terreno conocido como Sabana 1, propiedad de los herederos del mayor Alberto Pimienta Cotes. El juez Roger Junior Celsa Rangel determinó que la alcaldía de Valledupar, bajo la dirección de Orozco Durán, no ha cumplido con lo exigido en la mencionada sentencia. Según el juez, las acciones emprendidas por la alcaldía, como la organización de mesas de trabajo y censos poblacionales, no han sido suficientes para ejecutar el desalojo del terreno invadido. A pesar de los 13 años transcurridos desde el fallo de la Corte Constitucional, ningún alcalde ha logrado cumplir con la sentencia, en parte debido a la presencia de cuatro barrios subnormales en el terreno en disputa, Brisas de la Popa, Altos de Pimienta, Bello Horizonte y Guasimales, donde residen aproximadamente 3.000 familias, es decir, cerca de 8.000 personas. La decisión del juez está sujeta a revisión por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar, que tendrá la última palabra sobre la confirmación o revocación de esta sanción. Por su parte, la Alcaldía de Valledupar, a través de sus redes sociales, ha señalado que el proceso es heredado de administraciones anteriores. Además, mencionaron que la decisión judicial aún no está en firme y que seguirá su curso regular en el grado jurisdiccional de consulta. La Oficina Asesora Jurídica defenderá al alcalde con la intención de revocar la sanción impuesta. Hay información exclusiva conocida por RTA Noticias porque se están registrando, según denuncias, fiestas y consumo de licores y drogas al interior de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa. RTA Noticias conoció de manera exclusiva que en las instalaciones de la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de la Tramacúa en Valledupar se estarían registrando algunas fiestas desmedidas. Dichas celebraciones serían organizadas, al parecer, por internos del patio número 3 del Centro de Reclusión, según lo conocido. De acuerdo a una fuente confidencial, estos eventos son protagonizados supuestamente por algunos internos que tienen el control del patio de apellido Abudelo y Paez. Se conoció que estos sujetos presuntamente estarían vinculados a los enfrentamientos registrados la mañana del lunes 17 de junio en el penal. Suceso que dejó como resultado a cuatro personas heridas que fueron trasladadas hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López, en la capital del Cesar, para recibir ayuda médica. Los heridos responden a los nombres de José Fernando Barbosa Pacheco, Gonzalo Arturo Palomino Flores, Freddy Dulce Díaz y Fray David Arias Casarrubia. Estamos con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Uro Márquez, para saludarlo a esta hora y preguntarle por todo lo que tiene que ver con este caso que ha generado el incumplimiento y los supuestos abusos de Avianca con los pasajeros que cubren la ruta Valledupar-Bogotá-Valledupar. ¿Qué se ha avanzado en esto, presidente? ¿Qué se ha dicho de nuevo? Bueno, sí, los ciudadanos y empresarios de Valledupar y del Caribe colombiano guardan silencio frente a unos hechos que son repetitivos. Hoy están prestando normalmente el servicio, pero en corto tiempo vuelven a presentarse las fallas en la prestación del servicio por parte de esta empresa de transporte aéreo, y me refiero a Avianca. Nosotros vamos a iniciar las acciones pertinentes ante la superintendencia de transporte, ante la aeronáutica civil y acciones judiciales por los daños ocasionados a la región. Hoy Avianca ha guardado silencio, no ha hecho un pronunciamiento público expresando las razones que ya se conocen, inclusive en el Congreso de la República ya hay senadores que han hecho las investigaciones y están a la espera de que se inicie la nueva legislatura para hacer un debate de control político a los organismos de inspección, vigilancia y control. Esperamos que Avianca se pronuncie y le exprese al pueblo del Cesar y al pueblo caribeño cuáles fueron las razones que generaron la crisis de transporte aéreo entre Bogotá y Valle de Upar, Valle de Upar, Bogotá. Hay algunos comentarios que pueden ser ciertos, que utilizaron nuestros aviones con el propósito de llevar a turistas y a amantes del fútbol a la Copa América en Estados Unidos y descuidaron la responsabilidad que tienen con el territorio. Presidente, cuando se habla de acciones legales, cuando se está comentando que habrá acciones legales, ¿a qué se refiere? Pues vamos a mirar cuáles se desprenden. Hay un daño económico a muchos empresarios. Inclusive aquí se disminuyó la ocupación hotelera, la ocupación de restaurantes. Teníamos dos eventos masivos de talla nacional que sufrieron los efectos de la irresponsabilidad de Avianca. Y esperamos que Avianca no utilice el mecanismo de la intimidación, sino de las explicaciones al Cesar y al Caribe colombiano. Presidente, muy buenas noches. Muchísimas gracias. A ustedes, hombre. Nosotros a Avianca la hemos querido, la hemos defendido, pero hoy tenemos que hacer estos reclamos que atentan contra la competitividad de la región. Aquí no hay confianza en utilizar el transporte aéreo para llegar a otros destinos. José Luis Uro Márquez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bayupar, hablando sobre esta supuesta demanda que se va a interponer en contra de Avianca por los abusos que viene cometiendo. De otro lado, hay preocupación entre los usuarios de la vía Bayupar-La Mesa por el estado en que se encuentra esta arteria vial. Los residentes de los barrios Don Alberto, Ciudadela Confasesar, Conjunto Flores de María 1 y 2, Villa Catalina, Conjuntos La Pradera y otros sectores circundantes de Valledupar, continúan enfrentando una problemática persistente que afecta su calidad de vida de manera significativa. El principal foco de preocupación gira en torno al estado deplorable de la vía que conecta el Parque de Don Alberto con la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, salida al corregimiento de la mesa. Estas arterias deterioradas no solo dificultan el tránsito vehicular, sino que también representan un riesgo constante de accidentes viales para los habitantes y visitantes de la zona. Además del evidente abandono de las vías, otro grave dilema que aqueja a estos barrios es la crisis en los servicios de salubridad pública y aseo. La falta de gestión por parte de las empresas encargadas de aseo urbano y aparentemente indiferencia de la Alcaldía Municipal han generado condiciones insalubres que amenazan tanto la salud de los residentes como el equilibrio medioambiental de la región. Montones de basura desbordada y áreas mal mantenidas son un triste testimonio del descuido institucional que padecen estas comunidades. Los residentes, desesperanzados ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades locales, claman por acciones concretas que atiendan estas problemáticas de manera urgente y efectiva. Vamos ahora al municipio de La Paz porque allí se ha registrado un hecho que ha dejado dos personas heridas. Las autoridades comienzan a investigar este caso para determinar lo sucedido. Dos hombres resultaron heridos en medio de un ataque en hechos registrados en el barrio 7 de julio del municipio de La Paz Cesar la noche del lunes 24 de junio. Los heridos fueron identificados como Carlos Alberto Mieles de Ángel de 27 años de edad, quien fue trasladado hasta la clínica de Valledupar, y Juan Carlos Moscote de Ángel de 27 años, conocido como el alias de Boca. Según la declaración del comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Álex Durán, estas personas fueron abordadas por dos sujetos armados, quienes ingresaron hasta la vivienda para atentar contra su humanidad. Carlos Alberto, conocido como Talo, presentó dos impactos en la pierna izquierda, un nariz en la pierna derecha y en el brazo derecho, mientras que Juan Moscote registró una lesión en el brazo derecho y en la clavícula al lado derecho con el edificio de entrada y salida. Se conoció que ambas personas habían estado privadas de la libertad recientemente. El dengue sigue dando de qué hablar en el departamento de El Cesar y en el municipio de Valledupar, por lo tanto, se están tomando medidas para evitar nuevos casos mortales en este municipio. El aumento de casos de dengue en el departamento de El Cesar ha llevado al Hospital Rosario Pumarejo de López a implementar acciones para enfrentar la propagación de esta enfermedad. Según el Instituto Nacional de Salud, hasta el 15 de junio se han reportado 1.799 casos de dengue en el Cesar, de los cuales 672 son pacientes sin signos de alarma y 1.171 presentan signos de alarma. En respuesta a esta situación, el Hospital Rosario Pumarejo de López ha aumentado el personal en el servicio de urgencias y ha asegurado la disponibilidad de especialistas multidisciplinarios. Además, se han reforzado los insumos y dispositivos médicos y se ha activado un plan de contingencia que incluye servicios de apoyo terapéutico, banco de sangre, laboratorio clínico y unidades de cuidados intensivos, tanto pediátricas como para adultos. La institución también ha priorizado espacios específicos para la atención del dengue y ha fortalecido los consultorios de triaje para hacer frente al aumento simultáneo de brotes respiratorios. Durante el mes de junio, se han realizado capacitaciones para el personal de salud con el objetivo de estar preparados para combatir el dengue, siguiendo las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social. Y esta es una muy buena noticia, una noticia positiva, porque la multinacional Drummond ha entregado un jardín infantil a la comunidad del municipio de Bosconia. La multinacional Drummond, en colaboración con la Alcaldía de Bosconia, ha inaugurado el jardín infantil 18 de febrero en la sede principal de la institución educativa Carlos Restrepo Araujo, reforzando así su compromiso con el desarrollo de ambientes educativos seguros y de calidad en sus áreas de influencia. Seguimos fortaleciendo la calidad educativa en los municipios del área de influencia. Hoy hacemos entrega de la sede educativa del jardín infantil 18 de febrero. Durante la ceremonia de entrega, se contó con la presencia de funcionarios de la Alcaldía de Bosconia, docentes, padres de familia y líderes comunitarios, quienes expresaron su agradecimiento a Drummond por su contribución a la educación para las futuras generaciones en el municipio. Donde hoy estos niños van a tener la oportunidad de estar en unas instalaciones modernas, cómodas. Muchas gracias Drummond, muchas gracias. Que sea Dios el que los bendiga por esto que hacen ustedes por el municipio de Bosconia y hoy por la niñez de este municipio. El proyecto incluyó la construcción de tres aulas escolares, un aula múltiple, una cocina comedor, una batería sanitaria y la dotación de mobiliario con una inversión de más de 730 millones de pesos. Hay otras informaciones judiciales. Una mujer resultó herida en un accidente de tránsito. La madrugada de este martes 25 de junio se registró un accidente de tránsito que dejó como resultado una persona herida. El siniestro vial ocurrió en la vía que de Valledupar conduce al municipio de Godás y Cesar. De acuerdo a testigos, en el incidente se había involucrado una ambulancia de la cual cuyo conductor, quien resultó ileso, habría perdido el control, dejando como saldo herida a una auxiliar de enfermería identificada como Derlis, quien fue trasladada hasta la clínica de alta complejidad para recibir ayuda médica. Se conoció que el vehículo cubrió el trayecto de Valledupar al municipio de Curumán y Cesar. Hasta el momento se desconocen las causas que produjeron este hecho, sin embargo, dentro de las hipótesis se maneja que pudo haberse generado por las condiciones climáticas en ese entonces. La clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Por tu seguridad, por la de tus clientes, por la seguridad de todos, renueva hoy el certificado de bomberos. Solicita una inspección bomberil ahora y evita sanciones. Contáctalos al 311-426-2291 o al 318-548-1414. Un mensaje de RTA Noticias y el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. Aseo del Dorte, la empresa que trabaja para mantener limpia Valledupar. Saca tu basura en los horarios y días indicados. En Guatapurí Plaza, mamá y papá, juntos de compras. Participen en el sorteo de 16 bonos para comprar gratis, por valor de 500 mil pesos cada uno. Regista tus facturas y prepárate para ganar. Son 16 clientes ganadores. Aplican condiciones y restricciones. ¿Deseas probar algo típico y exquisito en Valledupar? Las Mahomas esperan por ti. ¡Quiero Colombia! Almuerzos de la casa, gallina guisada, chivo, arroz de cerdo, lengua y otras delicias más. Por las tardes, los tradicionales fritos de las Mahomas y los domingos disfrutan desayuno típico. Restaurante Mahomas, toda una tradición en Valledupar. ¿Necesitas hacer el mercado? Punto rojo. ¿Necesitas lácteos, carnes y pollos? Punto rojo. ¿Droguerías, pasabocas, vinos y licores? Punto rojo. ¿Útiles escolares, cacharrería, lubricantes? Punto rojo. ¿Todo lo que necesitas lo tiene supermercado? Punto rojo. Calidad y servicios. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Peripa, agua mineral, presente en los grandes eventos de nuestra región. Con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación, generamos trabajo y desarrollo social al Departamento Agua Pelacá, tan natural como nuestra serranía. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñérez estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitrio, su especialidad en glaucoma, su especialidad en segmento anterior y córnea, su especialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. El Centro Naturista Donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además alimentos 100% integrales. Cuide su salud, Centro Naturista Donde Jaime. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, entre octava y novena. Siempre queremos estar más cerca de ti, por eso creamos Don Camp. Encuéntralas en el barrio La Esperanza, en Populandia, nuestra recién inaugurada sede Don Alberto, y por supuesto nuestro centro de distribución junto a Mercabasto. Perfecto para familias grandes, tiendas y mayoristas. En Don Campo encuentras todo lo que necesitas para mantener tu despensa siempre llena. Carnes, lácteos, frutas, verduras, panes, supermercados Mi Futuro y Don Campo. Optica Valle Dupar ofrece servicios especializados en optometría. El doctor Ricardo López, optometra de la Universidad de La Salle, con 14 años de experiencia, te atiende con sus 12 sedes del Barrio Obrero y el Centro Comercial Los Mayales. Agenda tu cita para tu examen computarizado, lentes y monturas con diseños exclusivos. En Optica Valle Dupar, el doctor Ricardo López brinda calidad y buen servicio. En el corazón de Valle Dupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Raspa revancha volvió a Supergiro Cesar. Deposita tus raspas no ganadores con tus datos personales. Aplica términos y condiciones. Más información en www.supergirocesar.com.co es las noticias. Para que hay kilos, cuando hay supergiros. Espendio el Esquilazo de la Carne les ofrece los mejores cortes al mejor precio. Calidad garantizada del mejor ganado de la región. Además, le ofrece lo mejor en cerdo, pollo, gallina, embutidos, carnes frías, huevos y queso. Espendio el Esquilazo de la Carne en la Manzala 22, Casa 16, Villa Miriam. Los sueños que nacen de la tierra, Trumon, nos hacen realidad. En Trumon, tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Aumenta tus ventas. Logra recordación de tu marca. Gana reconocimiento. Pauta con nosotros. Llega la información deportiva. Las noticias deportivas aquí en esta emisión de RTA Noticias con José Antonio Rodondo. Y los resultados positivos para Colombia en la Copa América. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Y a todos, bienvenidos a la información deportiva en RTA Esports. Ayer se dio el resultado esperado. La selección colombiana derrotó dos goles por uno a Paraguay en su debut por Copa América. Y además amplió el número de partidos sin perder desde la llegada de Néstor Lorenzo. Por otro lado, en ese mismo grupo se dio un resultado sorpresivo. La selección de Costa Rica igualó 0 por 0 ante Brasil. Por la vía aérea, el seleccionado colombiano selló la primera victoria dos goles por uno sobre Paraguay en su debut por la Copa América 2024. Los goles de los defensores Daniel Muñoz y Jefferson Lerman le dieron los primeros tres puntos al equipo cafetero. Al minuto 25, John Lucumí salió lesionado tras una molestia en su muslo izquierdo. En el compromiso que abrió la primera fecha del grupo D, el NRG Stadium de Houston se vistió totalmente de amarillo, registrando la segunda mejor asistencia después del partido inaugural. La tricolor dirigida por Néstor Lorenzo no solo inició con pie derecho la competición continental, sino que amplió su invicto como única selección en el mundo sin conocer la derrota tras 24 partidos. Colombia también logró con este triunfo cortarle una racha a Paraguay que no perdía su primer partido por Copa América desde 1975, precisamente ante Colombia en Bogotá. En el otro compromiso del grupo D, Costa Rica marcó una nueva historia tras empatar 0 por 0 ante Brasil en el debut por Copa América gracias al planteamiento defensivo del profesor Gustavo Alfaro y a la gran actuación del portero tico Patrick Sequerida. El equipo pentacampeón del mundo sigue sin conocer la victoria en sus últimos cinco partidos no amistosos disputados. Luego de finalizar la primera fecha del torneo continental, Colombia lidera en solitario el grupo D con tres puntos, seguido de Brasil y Costa Rica con uno, y en la cuarta posición cierra el grupo Paraguay sin puntos. En el próximo compromiso, Colombia se medirá ante Costa Rica este viernes 28 de junio a las 5 de la tarde, mientras que Brasil y Paraguay se enfrentarán ese mismo día a las 8 de la noche. Y cambiando de tema, aquí están los colombianos que fueron presentados para el Tour de Francia 2024. El próximo 29 de junio, el Tour de Francia 2024 arrancará con una etapa inicial que se disputará en suelo italiano. Esta prestigiosa carrera, que se extenderá hasta el domingo 21 de julio, reunirá a los mejores ciclistas del pelotón World Tour en la competencia más importante del calendario UCI. Los equipos han ido oficializando sus nóminas y ya se han confirmado cuatro ciclistas colombianos que estarán en la línea de salida. Egan Bernal de Ineos Granadiers, Santiago Buitrago de Bari en Vitturius, Harold Tejada de Astana y Fernando Gaviria del Movistar Team son los cuatro representantes de Colombia que han sido anunciados hasta el momento. La atención ahora se centra en el equipo F-Education Easy Post, que aún no ha publicado su listado oficial de corredores y se espera saber si incluirá algún ciclista colombiano en su plantilla. Bueno, y continuando con la programación de la Copa América, a esta hora ya debe estar acabándose el partido entre Perú y Canadá y a las 8 de la noche tendremos un partidazo entre Chile y la selección de Argentina ya por la segunda fecha del Grupo A en la Copa América. Hasta aquí toda la información deportiva. Ubaldo, sigue usted con más RTA Noticias. José Antonio, muchísimas gracias, muy buenas noches. Mañana volveremos con más noticias aquí en RTA. Gracias por la sintonía. Gracias por ver el video.